El blanco nido de caricia cieno, ah, cieno, no significa, pues tranquila, del verde valle en el recinto ameno, ya tacna, estorcaje que se ha dormido con las alas abiertas sobre el nido. Hoy el tacora en la nieve de la cresta, detiene contra su pensado vuelo, y extiende a él que nadie le molesta, sus negras alas en señal de duelo, hunde las garras en la cumbre iniesta, y la pide en el azul de cielo, verde muy parece que buscara, cual de estrella que su duelo ampara. Tacona, que es de tus hijos, que se han hecho, pero no quiera con la faz marchita, llanto vertiendo de mortal despecho, y cuán tristes, horribles desajitas, sordos a pesar que les destroza el pecho. Desde tu yo la libertad bendita, extinguiendo la luz de tus altares, llevándose la paz de tus hogares. Gracias. ¡Bienvenos aplausos para Dana Laura, quien acaba de declamar la poesía, la cantuta! Buenos días, señor director, profesor alumno, profesores y compañeros, hoy voy a declamar que el poema es una emoción. Por su pasado, todo lleno de rebeldía y de pasión, martirio y sangre, muerte y odio, Dana es una emoción. Por sus mujeres, que supieron encadenadas al terror, tender sus brazos siempre al norte, ¡Tana es una emoción! Por esas otras que hoy sonríen, llenas de gracia y vibración, mezcla de pájaros y sirena, ¡Tana es una emoción! Por la belleza de sus flores, pomposas camas de color, cálices ebrios de perfume, ¡Tana es una emoción! ¡Fuertes los aplausos para Leonardo Sologure! Esta es la presentación de nuestro primer grado de primaria. Al alumno, Jorge Bedoya Lozano, ¡Tana es una emoción! ¡Fuertes los aplausos para Jorge Bedoya Lozano! ¡Fuertes los aplausos para Jorge Bedoya Lozano! ¡Fuertes los aplausos para Jorge Bedoya Lozano! Buenos días, profesora Lourdes, buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy voy a declamar la poesía ¡Tana es una emoción! Por su pasado, todo lleno de rebeldía y pasión, martiro y sangre, muerte y odio, ¡Tana es una emoción! Por sus mujeres que supieron encadenarlas al terror, tender sus brazos siempre al norte, Tagna es una emoción. Por esas otras que hoy sonríen, llenas de gracia y vibración, mezcla de pájaro y sirena, Tagna es una emoción. Por la belleza de sus flores, pomposas gamas de color, cálices ebrios de perfume, Tagna es una emoción. Por ese sol que es alegría, que en todo pone un resplandor, desde la aurora hasta el ocaso, Tagna es una emoción. Por sus casonas, silencio, olvido, destrucción, ayer moato, amor y vida, Tagna es una emoción. Por ese templo cuya gloria, que dejó frustrada una invasión, y hoy emblema de importancia, Tagna es una emoción. Por esa pampa ensolada, que más caliente es unión, y simboliza un desacierto, Tagna es una emoción. Por el Tacora, ya no es nuestro, ayer fue puño retador, y hoy es un mes día que avisara, Tagna es una emoción. Gracias. A continuación, el segundo grado de primaria, invitamos al alumno, Ángel Salas, con el poema, La Cautiva. Fuerte los aplausos para Ángel Salas. Gracias. 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 Dios. "-Ní tennis? Laenidad. Ya interactuar. La 23ª lo ve, Nathalie Cicona Maquera. Ella nos reclama 50 banderas. ¡Fuerte los aplausos para Nathalie! Bueno, aquí a César es de Nathalie, compañera. El día de hoy me voy a presentar la poesía, las 50 banderas. Son 50 banderas que flanean en lo alto, recordándonos cada una de ellas, los 50 años de Portia, que vivió Santa bajo la presión del invasor, manteniendo incógnome su peruanidad. Son 50 banderas que perenillizan honestamente y han ido en los corazones como la zona de 50 años de diversas hipótesis de los santos de los blancos. Son 50 banderas que nos recuerdan el interés de un pueblo que soportó estoicamente el cautiverio y las amarguras de 50 años de aprobio sin doblegarse. Son 50 banderas. ¡Lindas a limpias! Invitamos al alumno, Joel Callaza Canaza, en donde clama la poesía Tacna. ¡Fuerte los aplausos para Joel! ¡Fuerte los aplausos! 7 años de psychosohistoire, hoy les voy a recitar mi poesía, Carna, autor, previsor Yorrosado, de Equipa. Carna, la ciudad valiente, de la legendaria historia, es el que sentaba gloria toda la vida en su frente. Hoy, inultada y doliente, y plegada de las razones, ve con los extraños tendones a nublar su hermoso cielo. Cuánto esperé su duelo y no sonar mil cañones. Tacna, la bella cautiva, tan bizarra como noble, la de corazón de roble, desgraciada y siempre activa. Día llegará en que escribas la historia en gallar a los nombres, como aunque bravos patriotas se dejaran a tus hermanas, después de luchar ufanos y sufrir crueltas derrotas. ¡Oh, Tacna, quién no te adora, tan bella y cantito de esta, con tu risa ten y fresa, que va del mar al tacoro! ¡Oh, Tacna, cuando despuntan la aurora y tus contornos, parece que se dilata, tu capilla verde-azul, guardado de ósano y lata. ¡Oh, Tacna, mucho ha sufrido, bajo el extranjero yugo, fue el destino su verdugo, y echemos ese en olvido, ocho años han transcurrido. ¡Qué profanada tu suelo, apuras con desconsuelo, la hiela de tu suerte limpia, y aún te falta dos años de amar lo nuevo! ¡Dos años, plazo de fe, que encierra tú de tu misterio, o sigue tu cautiverio, o se arrope en tus cadenas, si brillan horas merenas, llegado el día fatal, ¡Cuánto gozo nacional! ¡Y qué inefable victoria! ¡Será un gran día en tu historia, será una fecha inmortal! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ...el cuarto grado de primaria. Invitamos al cuarto grado a la alumna, Cielo Celeste, Oviedo, el final. Ella nos dejaba, mi Tacna Dolorida. ¡Fuerte un aplauso para Cielo Celeste! Profesores, compañeros, padres de familia, todos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy les voy a recitar el poema en homenaje a Tacna, mi Tacna Dolorida. Estoy asomándome a verte, muy dentro, Tacna mía, recorriendo tus calles descalzo, con las plantas alertadas, con el sudor apuestas, en busca de libertad. Comencé a meditar y recordar tus glorias de honora, como las madres, los niños, jóvenes y ancianos, besaban entre sollozos tus mejillas de alegría, su retorno a la patria, al corazón de los obreros, ladriegos y campesinos. Para sonreír el sol de libertad y justicia, acariciar tu vallo férrimo, baladear las argentinas aguas de tu caplina, y ser muy alto de tu bandera, con manos limpias, entonando el himno de libertad, con tus próceras de legado. Entonces, no había manos profanas, ni sentimientos bastardos, falsarios de justicia, ni fariseos, ni piratos, que juraron mil promesas para postrarte. Lejos estaban los oportunistas y traidores, mordiéndose la lengua. Y ahora, tus vincas, tus vincas marchitas, tus caminos llenos de espinas, que supuran dolor en cada pisada, tu valle casi tú no ha dormido, tus árboles sin sabias ni ropaje, tus salameras sin tristes y sin sonrisa. ¡Gracias! Fuertes los aplausos para Cielo Celeste. Seguidamente invitamos al alumno, los representantes del cuarto grado de la primaria. Él es el alumno, A. Alexander Marcos Juárez. Nos declara también mi gana de la vida. ¡Fuertes los aplausos! 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 En homenaje del 28 de agosto, voy a dejar la mi nueva, mi taxna Colombia! Estoy asomando por verte muy dentro de la zona mía, recorriendo tu espacio con las plantas agrietadas, con el sur de las puestas en busca de libertad. Comencé a meditar y a recordar tu gloria y doctrona, así como a sus padres, los niños, jóvenes y ancianos que besaban y tesoriosos, tus mejillas de alegría. Retorno a la patria, al corazón de los obreros, de abieros y partidinos, para sonreír el sol, libertad y justicia. Acariciar tu barrio melimo, para allá de tus argentinas águas de la patina, y salvo ya esto tu bandera con manos lindias. Entonar muy fuerte el listo de libertad con tus que tus prósperes pelejaron. En tu estudio, mis manos y profanas, mis sentimientos astratos, mis farceos de justicia, mis farceos y mis filantes, que curaron mil promesas para postrarte. No odiar al campo de esa libertad de levantar a las estrellas. Y la escala de los vecinos, mis farceos, moviendo su lengua. Muchas gracias. Y sembrar en ella, no solo el grano que lo sustenta, sino el que le da la vida al alma No, no, no basta que los hijos de esta tierra griten, ya estamos en el seno de la patria Si al gritarlo queda muda sus mentes y las bocas sueltan solo palabras La patria es como Dios, hay que arrodillar, aprimorar el corazón para sentir y amarla No, no, no basta que se cante en esta tierra, en torno a la bandera roja y blanca Somos libres, si al cantar el sagrado himno no brilla el fuego patrio en las miradas Y si al cantarla no se siente algo que aprieta la garganta y que luego sube hasta los ojos Sin vapor de llanto los empapa No, no, no bastan los desfiles escolares detrás de la bandera roja y blanca Si son los pies los que la siguen, haciendo del desfile una comparsa Haciendo del desfile, si van detrás de ella los bustos, pero mustias y cojeando las almas No, no, no basta que en los patrióticos mítines las multitudes vitoreen a la patria Si a estos vítores no vibran los acentos del entusiasmo, de la fuerza o de la rabia La fuerza o de la rabia Cuando un pueblo se echa a la calle, a la voz de sus tribunos y de sus campanas Porque se ve en sus extraños horizontes una bélica tempestad que apaga Por la expresión de su virilidad y su potencia Por el chino, no por el orden del frío y de la masa Sino por la exaltación tumultuosa, el grito, el acento, el apóstrofe y la arrogancia No, no, no basta que se diga en esta tierra Soy peruano Si al decirlo, el nombre da una pesa por un pueblo orgullo Más que del corazón de quien lo dice, más que el de la patria Sobre ese nombre está siempre el otro El que hizo resonar al mundo la fama El de Perú, grandeza histórica Farinca y con el mar de la barbarie americana Fuente de cultura en un tiempo En que veinte pueblos bebían de sus aguas Y como aún sigue siendo en este continente Lo que en Europa ha sido siempre Francia No, no, no basta ser hijo de esta tierra Para sentir su rida en mi vida en la patria Esta unión solo será perfecta Real y postática Cuando todos los corazones tacneños griten El Perú sobre todo, el Perú sobre todo Gracias Profesores, padres de familia, compañeros Tengan ustedes muy buenos días Les voy a recitar el poema Mi Tacna Dolorida Autor, Honorio Morales Arce Estoy asomándote a mirarte Muy dentro, tacna mía Recorriendo tus calles descalzo Con mis plantas agrietadas Con el sudor a cuestas En busca de libertad Comencé a meditar Y recordar tus glorias en otrora Como las madres, los niños Jóvenes y ancianos Besaban entre sollozos Tus mejillas de alegría Tu retorno a la patria En el corazón de los obreros Labriegos y campesinos Acariciar tu vallupérrimo Paladear las argentinas aguas Y estar muy alto tu bandera Pero con manos limpias Entonar el himno de libertad Con tus próceres Delegaron Entonces No había manos trofanas Ni sentimientos bastardos Falsarios de justicia Ni fariseos Ni pilatos Que juraron mil promesas Para postrarte Y ahora Tus vilcas marchitas Tus caminos llenos de espina Que supuran dolor en cada pisada Tus árboles Sin sabia ni ropaje Tus alamedas tristes Y sin sonrisa Los obreros Campesinos Maestros Madres Niños Y ancianos Hambrientos Empequeñecidos Vejados Y aterrorizados ¡Tafna! No sé si te ofenda Enoje o te lastime Solo quiero decirte Lo que olieron Mis voces nasales Lo que oyeron Mis oídos Lo que vieron Mis ojos Lo que siento aquí Muy dentro del alma Mil poetas Cantaron tus glorias Entonaron himnos De tus hazañas Libertarias Te consangraron Por tus éticas victorias Como la heroica Tus hijos te dieron gloria Y honor continental Oh Pensar que una mañana de junio De 1977 Un ventaval diabólico Saranteaba tu organismo Cuando aún no existían Las fogatas de San Juan Tanquetas Gases Balas Palos Y apresamientos Por doquier La guardia petroiana Sembrando pánico Cual finió Zumbían Sus sucias botas Por calles Y plazas Los niños Madres Pueblo Lloraban Sus temores Parecía Que el fascismo Se paseaba Triunfante El pueblo Se despertó Del sueño La pesadilla Frunció Su sueño Se armó De coraje Se unieron Puños Y corazones Se levantaron Barricadas Se estremecieron Las manos Asesinas Había duelo El pueblo Decretó La defensa Decretaron Toque de queda Y tus hijos Tacna Juraron Restituir Juraron Restituir Tu libertad Gracias Buena presentación De Marcelo García Con Tacna Adolorida Peregrino Hasta Tacna Te encamines No vaciles Caminante Hasta carne Su carne Hasta polvo En su suelo Pero no oiga Sus entrañas Que esta tierra Es un santuario Aquí yacen Los peruanos Que al destino Arrotaron Arrodíllate Con tus labios En la arena Y verás como se inflama En tu pecho El patrocismo Y sabrás como te duele Que este Tacna Que es en tu alma Que es pedazo De tu patria 50 años la ocuparon Lo ofendieron Lo humillaron Si una lágrima se escapa De vergüenza De amargura De impotencia De coraje No te importe Caminante Con los puños apretados Con tu mente Con tus brazos Con la fibra De tus nervios Con tu crea Dile a Dios Que te permita Defenderla hasta la muerte Que sus hombres Sean fuertes Y jamás tengan Importunio Que su tierra Sea fértil O más fértil Todavía Que los pueblos La veneren La veneren Por su historia Por ser mártir Por locales Para el Perú Mi heroica Tazna 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 Bravo Fue la presentación De Rodrigo Reyes Con heroica Tazna Son 50 banderas Que flamean En lo alto Recordándonos Cada una de ellas Los 50 años De porfía Que vivió Tazna Bajo la opresión Del invasor Manteniendo en Tólume Su peruanidad Son 50 banderas Que simbolizan 50 años De sacrosanta Veneración A la patria En cada hogar Tazneño En un rito sagrado Y sublime Son 50 banderas Que perennizan En nuestras mentes Y anidan En nuestros corazones Como blasones De 50 años De vivencias Y porfías Sacrosantas En rojo Y blanco Son 50 banderas Que representan 50 años Que no doblegaron Jamás Le interesa De ser peruanos Por siempre Gracias Fuerte los aplausos Para Fabiola Gutiérrez A los de Federico Barreto A los niños Expulsados De Tana Arica Y Tarapacá Agredidos A manzalpa Y arrojados Por sus lares Por el odio Y la maldad Han llegado Aquí cruzando Las llanuras De sus mares Muchos niños Que han perdido Su aventura En sus hogares Muchos niños Que han quedado De improviso En la orfandad Como ovejas Naprisco Como pájaros Números Como aristas Arrastrados Por un trágico huracán Del terruño En que nacieron A la patria Se ha venido Y la patria Deberarles Un pedazo De azúcar Que delito Cometieron Porque se van De esta manera Con la angustia A su sobra En el alma Y en la paz Yo sé bien Cuál es su crimen Amar mucho A su bandera La más grande La primera La primera En todo tiempo En la guerra Y en la paz ¡Aborada! Fuertes los aplausos Para Eva Mamani Bien queridos alumnos Padres de familia Maestros Que el día de hoy Nos acompañan De esta manera El nivel primario Concluye Este concurso interno De declamación En homenaje A tabla Por un dia